Hola, soy Michelle Holler, tengo 22 años y actualmente soy jugadora de Flak Fútbol. Bueno, yo practico Flak Fútbol casi antes de los 14 años y es porque toda la vida mi familia ha sido muy, hay mucho de querer mucho la NFL y como tal crecí con eso, se creció y nació mi pasión por la NFL, que es el fútbol americano y cuando se me dio la oportunidad en la escuela, me quise meter a intentar qué tal era jugar lo que me apasiona. Los deportes a Michelle le encantan porque siempre en esta familia hemos sido fanáticos de todo lo que es deporte, yo principalmente siempre desde chiquitita también practiqué deporte toda mi vida y ella siempre me vio en el gimnasio, en la calle, haciendo deportes, así que ella siempre vio eso desde chiquitita de su mamá. Bueno, tengo bastantes logros personales tanto como en el equipo. Mi primer año que jugué Flak Fútbol fui Rookie of the Year y empecé como una QE, que es la quarterback, ¿no? Luego, por el pasaje de los años me di cuenta que quise intentar otras posiciones, a ver qué tal me iba. Así fue como comencé después a pasar de running back a wide receiver y en defensive back, jugué corner y safety. Sí. Cuando vino el año 2014, tuve la oportunidad de participar como selección de Panamá, a la cual fuimos a representar a Italia, quedamos número 7 en el mundo. Mi relación con mi familia, gracias a Dios, es bastante unidad. Somos todos locamente unidos. Es muy chévere, muy divertido. La pasamos bien. Es que somos únicos. Mi familia es única. Bien, Michelle Marie. ¿Cómo descifrarla? Es algo muy especial. Es una persona muy entregada a las demás personas, muy carismática. Quiere a todo el mundo, pero por sobre todo todo el mundo la quiere a ella. Es una cosa impresionante. Es muy soñadora, es muy idealista y por sobre todo tiene una característica muy arraigada, propiedad a nosotros la familia y es la pasión. Actualmente estudio diseño gráfico, bueno, publicidad y mercadeo con énfasis en diseño gráfico computacional en la Universidad Latina de Panamá. Me gusta el diseño gráfico porque desde chiquita, es igual que los deportes, mi pasión y mi hobby siempre fue dibujar, lo cual tengo bastante talento y quise estudiar eso porque es que me quise, quise dedicarme a lo que me apasiona. Yo soy alguien que es muy, muy pasional y me gusta, me gusta practicar y hacer lo que me guía mi corazón. No tengo novio, soy soltera. Ok, mi casting en Calle 7, bueno, esta fue la segunda vez que estuve en el casting, participé para el casting de la tercera temporada. Me quedé hasta la preselección, pero bueno, no se me dio, así que me dije voy a intentarlo nuevamente y ahora sí se me dio la oportunidad porque le metí muchas más ganas. En esta vuelta me dije, ¿sabes qué? Yo voy a quedar. Era 2016, un año nuevo, metas nuevas, así que vamos a intentarlo. ¿Qué espero de Calle 7? Como siempre, he sido una persona muy competitiva, he sido de RIA y he logrado lo que me he propuesto. Así mismo, tengo la experiencia de lo que fue quedar en la selección de Splat Fútbol que yo me dije, yo voy a quedar ahí y nadie me iba a quitar mi puesto. Así mismo me comprometí para Calle 7 y yo dije, yo voy a estar ahí porque yo quiero ser la siguiente campaña.